La juega Zamudio, acompaña a Rodrigo Colombo, la manda Colombo, recupera Céspedes, la mueve rápido en el medio y la pone con Pérez García, aquí va Matías Pérez García, ataca el espacio Fernando Pacheco, se viene Municipal, la tiene Fernando Pacheco, lo marca Ángel Pérez, Pacheco, Céspedes, centro de Céspedes, segundo Palo Roche. Gol del Deportivo Municipal, golazo de Roche Aguilar, como manda el libro, vino de izquierda, un centro llovido como le llaman hacia la derecha, por ahí cerró el lateral derecho, por ahí llegó Roche Aguilar para cambiarle de dirección a la pelota, para notar un golazo en Villa El Salvador, Deportivo Municipal. Gol 1, Sport, Juan Cayo, cero, golazo de Roche Aguilar, gol, apuesta total para ganar, hay que creer. Es verdad que tuvieron libertad los laterales, pero igual lo hicieron bien, el centro es estupendo de Céspedes, el remate de cabeza de Aguilar también es estupendo, de lateral a lateral, a su instante nada más se reclamaba que cuando Pacheco iba al ataque, no tenía compañía, lo que implicitamente quiere decir Céspedes no está subiendo, bueno esta vez subió y miren lo que produjo, un pase de gol clarito que pone adelante a Municipal cuando había llegado un poquito más Huancayo, lo cierto es que Mundi está ganando, es 1 a 0 los 14 minutos. Y también se da algo que hablábamos en la previa, la posibilidad de Pérez García de tener ese primer pase, de observar muy bien el campo, porque el que le filtra la pelota justamente a Pacheco en una primera instancia lo ve y entiende que puede salir a correr al vacío, es justamente Pérez García quien inicia toda la acción, la jugada, una transición rápida, un juego colectivo bueno el de Municipal que le permite ponerse en ventaja aún así.